¿Cuál es el tema? Familia, familia, muchas bendiciones. Ay, alegres, 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 alegres en este hermoso día por esta oportunidad que Dios nos da de nosotros poder compartir de esas cosas que Él permite en la vida de nosotros como sus hijos. Hoy tenemos un mega y ultra super tema, un tema que a ti y a mí nos va a ayudar a acercarnos un poquito más a Dios. ¿Sabes cuál es el tema? No, porque no te lo he dicho, pero te lo voy a decir ahora. Así que abre tu corazón, prepara tus oídos porque el tema de hoy, ¿sabes cuál es? No, todavía no te lo he dicho, pero ahora sí te lo voy a decir. Ten fe, ten fe. Cree, cree, cree en el Señor porque el tema de hoy es encuéntrate con Jesús. Tú encuentras con Jesús. Ay, santísimo sacramento, Jesús. Familia, prepara tu corazón que lo que Dios tiene para ti es grande aquí en este espacio, el giroscopio. Ah. 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 Arrancó el programa de crecimiento en la fe. Con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón. Con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. El giroscopio. El giroscopio. El giroscopio. ¡Eh, no han llegado, no han llegado, no han llegado! Ya llegaron. Familia, muchas, muchas bendiciones. Bendito sea Dios. Gloria a Dios por tanta, tanta misericordia para ti y para mí. ¡Wow! ¡Qué papá Dios que es más chévere este! ¡Qué papá Dios que es chévere, 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 nice! Como dicen por ahí. Familia, qué alegría, qué alegría. ¡Ay, Dios mío! A todos los que no son varones. Felicidades a todas las mujeres. A todas las mujeres, felicidades en este hermoso día. ¡Wow! El Señor cuando vio que Adán estaba así cojeando, dijo, falta algo. Y por eso las creo a ustedes. Gracias, Señor, por tanta, tanta misericordia y amor para con nosotros los machitos, tú sabes. Para que estemos con caché ahora. Mi hermano, ¿cómo tú te sientes? Todo bien, todo bien. Amiga mía, ¿cómo usted está? Bendecida por el Señor. Esa es la actitud. ¿Qué es lo que? Oye, me he bendecido, tú sabes. ¿Y Adán? Bendecido. Mi hermano, dígame, agarre usted el micrófono, agarre usted el micrófono. ¿Cómo usted está? Yo muy bien, gracias a Dios. ¿Estás seguro? No me estés tú bien, no me estés tú bien. ¿Usted sabe cuál es el tema de hoy? Claro que sí. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? Se puso en paz. Me encuentro con Jesús. Ah, familia, miren. Este es el tema de temas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega a la vida de una persona, todo tiene que ser diferente. Pero este asunto se da cuando de verdad tú tienes un encuentro con Cristo. No es que yo tengo 20 años en la iglesia, no. Usted se hace cristiano cuando de verdad usted se encuentra con Jesús. Todo tiene que ser distinto. Yo me acuerdo que antes de yo tener ese encuentro con Cristo, hasta acabo yo tenía. Ya ni tengo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega a la vida de una persona, todo tiene que cambiar. Hasta librito, etcétera. Todo, todo, todo cambia. Rafael, Cristo llegó a tu vida. Cristo llegó a tu vida. Amén. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Dime algo de tu cambio. ¿Qué tú haces que no hacía? Bueno. Te la puse difícil. Aunque tú no lo quieras creer, te la puse dura. El estilo de vida, el... Ponte el micrófono. Ok, ok. Un rapero como tú, Neto. Oye, oye. Te lo estás pasando. Dale, dale. Bueno, ese deseo de estar siempre cerca de Jesús también. Familia, tal cual. Tal cual. Hay una emoción que cuando salimos de un retiro, salimos con esa emoción de salir a hablar de lo que Dios hizo con nosotros. Y también porque nos encontramos con Jesús en el retiro. Entonces salimos a contar. Eso es uno de los cambios de cuando te encuentras con Jesús. De que tienes esa pasión de hablar de lo que viviste. De hablar de lo que has vivido. Sí, como el encuentro de Jesús con la samaritana. Ajá. Aquí hay un hombre que ha dicho que me conoce prácticamente. Entonces hay un antes y un después en la vida del que se encuentra con Jesús. No hay que hablar. No hay que hablar. Mi socio, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, todo tranquilo. ¿Tú vas a hacerlo? Sí, eso es lo que queda, decirle un sí al Señor. No, usted dijo que sí, bro. Seguir diciéndole el sí al Señor. Ahora sí, usted dijo que sí. Familia, qué bonito. Y esto quisiera de verdad que todo el que esté viendo el programa, por favor, incluyan a todos los que le han dicho que sí a Dios. Porque después del sí, después del encuentro, el asunto es seguir. El asunto es seguir. Después del sí viene el sí sostenido. El sí sostenido. ¿Tú me entiendes? No, hay que sostenerlo el sí. Hay que sostenerlo. Entonces, familia, yo creo que con tu oración, luego del encuentro, es un punto clave. Un punto clave. Mi hermano, ya sí estás ready para hablar. Sin miedo. Agarra el micrófono, agarra el micrófono. Papá, ¿qué cosa después que tú te encuentras con Dios cambian? Vamos a ver. Bueno, dependen de muchas cosas porque desde una persona que no asistía a la iglesia y por cierta razón te han motivado a ir, muchas cosas cambian. Por ejemplo, el amor de Cristo, la asistencia hacia la iglesia, escuchar la palabra, algunos comportamientos y cosas personales de las personas. Sube bien el micrófono ahí, que la gente está hablando, llamando. Güey, dile que sube el micrófono. Dale, dale. Páyase bien ahí para que su mamá lo oiga. Dale. Y, por ejemplo, en mí ha cambiado muchas cosas porque antes yo no iba a la iglesia. Gracias a Rafael fue que yo asistí a la iglesia y todavía asisto. Gracias, Señor. Ey, ey. Vamos a dar un aplauso. Ey. Gloria a Dios. El Señor envió a Rafael comentar. Ahí está el asunto. Porque eso pasa cuando yo me encuentro con Cristo. Empiezo a hablar de lo que yo estoy viviendo también. O sea, no me quedo con eso. Y tú hacías mención de este pasaje bíblico donde hay un encuentro con Cristo. ¿Y qué pasó después? ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces, ya tú me estás diciendo, no, yo no iba a la iglesia. Luego de encontrarme con Cristo, sí voy a la iglesia. Si ya me están gustando la cosa de Cristo. Yo quiero estar cerca del que me conoce, del que me llamó, del que se encontró conmigo. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces, muy importante nosotros poder entender esto. Que luego de que tú te encuentras con Cristo, todo tiene que ser diferente. Si usted iba poco a misa, si usted iba poco al grupo de oración, a partir de un encuentro con Cristo, todo eso tiene que cambiar. Si usted no predicaba, si usted no hablaba de Cristo en otro lado, luego de encontrarte con Cristo, todo eso tiene que cambiar. Si usted era malcriado, usted sabe que eso tiene que cambiar. Incluso si usted no fregaba en su casa, todo eso tiene que cambiar. ¿Sí? Porque nos guillamos. Nos lo dicen a todos. Nos lo dicen a todos. Gracias a Dios que va a la iglesia, Ani. Gracias a Dios, porque si no fuera. Nos lo han dicho a todos. Entonces, también en la casa, Cristo debe de notarse. Hermana, ¿qué es lo que es? Y mi ave. Cuénteme todo, cuénteme todo. Cristo llega a tu vida. ¿Qué cosas cambian? Todo. Pero no por una que ahí difiere un poco. No es una predisposición. No es uno que dice, ya yo voy a la iglesia, ya yo tuve un cuento con Dios, yo tengo que cambiar. No funciona así. Desde mi óptica no funciona así. En mi vida no funciona así. Funciona de la siguiente manera. Yo me encuentro con el Cristo resucitado. Lo vivo, lo siento, lo transmito. Y él me comienza a enamorar y a conquistar. Y de una forma mágica, todo va cayendo como si fuesen peldaños. Y la recompensa de todo eso es encontrarte a la gente que lo vea en ti. Y sea la que te lo menciona a ti. Guau, el Señor me estaba diciendo, déjala de último. Yo mismo no sabía. Y mira, te voy a decir algo para mí. Mi encuentro con el resucitado fue en el 2016, hace unos cuantos años. Pero yo verlo, hace poco. Yo verlo. Uf. Yo verlo en mí. Pero todo el mundo lo vio. Un día en el espejo, simple. La forma de vestir. La forma de vestir. Ey, ey, ey. Una. La segunda. A mí me hicieron algo hace poco en el trabajo. Algo leve. Pero mi yo anterior hubiese reaccionado de otra manera. Y yo me miré. Pero eso no soy yo. Y ¿sabes lo que hice? Fui, me paré. Y lo abracé. Y le dije, fue Dios, no fui yo. Porque yo no hubiese hecho eso. Eso lo hizo Dios. Entonces, yo digo que eso es realmente la evolución. Y que los otros lo vean es muchísimo más todavía. Cuando alguien te pregunta, tú te hablando de lo que sea, que no tiene nada que ver con el tema. Tú eres cristiana. Ya ahí te lo está, Dios te lo está diciendo. Por eso, cuando nosotros estamos llamados a conquistar, no es voceando, no es llevando a la Biblia física. Porque recuerden, esa persona no conoce la Biblia. Yo le llevo en mi ejemplo. Hasta la palabra dice, mira, tú has dicho tantas cosas. Bendito sea Dios por todo lo que ha puesto en tu corazón y que ha sido compartido en este momento. Que hablamos de un encuentro con Cristo. Pero hablamos de que los demás puedan encontrar a Cristo en ti. ¡Wow! ¡Qué pesado! Dice la palabra que en un momento iban a salir a evangelizar. Y Jesús le dijo, si es necesario, hablamos. Mira. Pues, si es necesario, hablen. Si no, no. Y cuando Dios te enamora de esa forma y te conquista de esa forma, tú evangeliza tu casa. No hay que hablar. No hay que hablar. Tú llegas de trabajar, bañate, cambiate, porque yo me voy con una Biblia y un Rosario y todo el mundo. Pero, ¿para dónde será que...? No, es que yo me voy. ¿Y para dónde? Ah, tú quieres ir. Vamos, yo te llevo. Ay, vamos, 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 una pausa. Dios mío, tú estás, tú estás, tú estás, tú estás. Como dice un hermanito mío, glorioso. ¡Glorioso! Y si sabes de quién yo estoy hablando en un ratito, va a estar con nosotros. Así que ya tú sabes. Vamos a una pequeñita pausa y al retorno. Volvemos con más en este tu espacio, el giroscopio. Me voy preparando el teléfono. Te lo dije todo. Estamos aquí, viste que esto es en vivo Familia, yo necesito que me pongan los teléfonos ahí Que me pongan los teléfonos ahí Porque necesito escuchar tu voz Diciendo qué pasa o qué pasó en tu vida Luego de encontrarte con Cristo Producción, pónganme los números ahí O yo me lo sé de memoria como quiera 809-685-4100 Lo dije sin leerlo para que tú veas que estamos aquí Familia, necesito que desde tu casa me digas Tú puedes decirme algo ahí Papá, cómo ha sido tu vida luego de encontrarte con Cristo Qué cosas dejaste de hacer Quién eres tú, qué cosas estás haciendo ahora Luego de un encuentro con Cristo Amén Estoy contigo, man Wow, Cristo llegó a mi vida Pero están viendo a Jesús en mí Están viendo a Jesús en mí A enamorarte, a conquistarte Óyeme Yo hablaba, da el micrófono a Ani Ani, tú te acuerdas lo que yo te dije detrás de cámara Que yo te dije, vamos a ver si es verdad Que yo estoy en todo lo concierto católico O sea, familia Ani, nosotros para gloria de nuestro Señor Jesucristo Militantes del Señor Tiene la oportunidad de estar en muchos eventos de la iglesia Familia, ahí en todo lo concierto Esa niña está La primera que ve ahí Ani La primera que ve Sí, sí, o sea, no Está bien eso, brother Porque yo no estoy viendo a Ani Yo estoy viendo a un Jesús Que está ahí apoyándome, hermano Que me está diciendo O sea, es para que tú veas, hermano Como en lo sencillo que tú crees Ahí está Dios Ahí está Jesús Familia, en ese apoyito En esa palmadita en la espalda Wey, estoy aquí contigo, man Haya que pagar Ani está Y Ani es una pobre igual que yo Que no tiene nada Y está ahí Si son gratis también Si son gratis Lleva a esta gente Lleva a la gente de la comunidad Mi hermano Cristo llega a tu vida Te encuentras con Jesús ¿Qué cosas son distintas? Vamos a ver Bueno Yo en lo personal Yo de No Antiguamente Antes No estaba tan enfocado En lo que sería la iglesia No estaba tan enfocado En nada De eso Mira que estudié En colegio católico Y Estaba más en la calle Tirado por ahí Con los muchachos del barrio Y cosas Y Un día entré ya a la iglesia Ya yo desde pequeño Llegaba a la iglesia No le encontraba el sentido A la palabra No le encontraba el sentido A la palabra Ni a la eucaristía tampoco Llegué un día a la iglesia Después de la primera comunión Después que estaba ahí en la iglesia Fue que yo Me llevé ese pensamiento El Señor me iluminó Y cuando hay el Padre Este es el Cordero de Dios Ahí fue donde yo entendí Ese es Cristo Que está ahí Presente Uf Bendito sea Dios Y mira el muchachito Seminarista Va a ser sacerdote En el nombre de Jesús Y gracias a tus oraciones también Así que Ya tú sabes Ahora por el muchacho Ahora por el muchacho Familia no me quiten los números Ahí No me quiten los números Que a veces la gente Se me pone nerviosa Que quiere marcar Póngame los numeritos Ahí déjalo pisado Ahí no le pare Déjalo pisado 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 Que esto es en vivo Esto es en vivo Este es en vivo Yo no pusiera Repetir hace unos días A par de veces Ahí Pero nada Whatever Whatever Familia Cristo llega a mi vida Yo recuerdo que Mi hermana Mi hermana tiene Se encontró con Cristo Primero que yo Yo iba también a la iglesia Pero un día andamos En mi vehículo Y estamos en una bomba De gasolina Y un pana Dando reversa Me choca Y yo nunca O sea mi hermana Abrió esa puerta Y dijo Déjamelo a mi Déjamelo a mi Date quieto Y salió mi hermana Uy Papá 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 Y le dice De todo el tipo Digo Digo Vete por el carro Vete por el carro Digo Mi hermano Pasó algo Y el tipo calmado Me dijo Brother disculpa Mi hermano Mira Me distraje De verdad Amado O sea Estoy chillin Estoy chillin No mi hermano No pasó nada Te pasó algo No Tranquilo Nos vemos después Él se fue Yo me mando en mi carro Y nunca voy a olvidar Las palabras de mi hermana Que me dijo Wow Cristo está en ti Cristo está en ti Y es muy bonito Eso que tú decías ahorita Que Que a veces hablamos De un encuentro con Cristo Nos encontramos con Cristo Pero Las demás personas Pueden encontrarse con Cristo Cuando están contigo Cuando están junto a ti Pueden encontrarse con Cristo Yo creo que Que eso es lo que tenemos Que llevarnos todos Que cuando nosotros Tengamos la oportunidad De compartir con alguien Ellos puedan ver reflejado El rostro De Jesús En tu accionar Que tu testimonio Sea el que habla Eso que tú mencionaste Del testimonio Con tu hermana A mí me recuerda A esa parte ¿Tú te acuerdas? Sí, sí Porque no se te olvide Tenemos una llamadita Bendiciones buenas Hola 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 Ahora sí Ahí sí te oye bien De verdad Ah, gracias Eso Padre, nombre ¿De dónde nos llama? Mi nombre es Cristian Luis De verdad Estos son honros de Simón Bolívar Familia del Simón Bolívar Un aplauso a la gente Del Simón Bolívar Familia En ese barrio Nací yo Ahí Vamos allá Hermana Amén Amén Porque Dios me dio Mi matrimonio Para la iglesia Ah, bendito sea Dios Y toda mi vida Ha cambiado Toda esta oración Porque cuando Pongo este rosario Estoy comuniando Con Dios Cuando estoy haciendo Mi oración Estoy en comunicación Con Dios Entonces Cuando hago Una obra de caridad Estoy hablando Estoy sintiéndole al Señor Es decir Que yo para mí Yo me siento feliz Le doy las gracias Al Señor Porque me ha dado La oportunidad Y tengo una familia Muy linda Muy bonita Bendito sea Dios Que el Señor Me la siga bendiciendo Y a ustedes también Por darnos la oportunidad Ya que no puedo A ir a la iglesia A participar En los programas Están ustedes Ahí presentes Para participar Y poder Alimentar De la palabra de Dios Bendito sea Dios Hermana Un abrazo Que el Papa Dios Me le siga bendiciendo Un poquito más A usted Me le siga dando salud Y minutos Para que siga llamando De verdad Hermana De verdad Mil gracias Y Miren Yo en muchas ocasiones Por situaciones He querido incluso Dejar Dejar de venir Al programa Pero siempre llega Una llamada Como esta En esos momentos Que estoy pensando En no volver para acá Y me dicen Que a través De este programa Es que Tienen una cercanía Con Cristo Gracias hermana Por eso Por dejarse Utilizar por Dios Tenemos otra llamadita Bendiciones buenas Bendiciones buenas Aló Madre Aló 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 Madre Pásenme el control Pásenme Búscame el control Búscame el control Aquí No Yo lo bajo de aquí El televisor Bájelo un chin El televisor Yo de aquí lo bajo También Bájelo un chin Ahí Tú ves que funciona Esta pila está buena Te llega para allá Eso Madre Diga Madre Cuando Cristo Llegó a su vida Qué cosas Qué cosas Usted empezó a hacer Cuéntenos algo Bueno Cuando Cristo Llegó a mi vida Yo le doy Muchas gracias A Dios Porque Él llegó a mi vida Por un respiro Que yo hice Siga madre Ah bueno Sí Bueno Cuando Cristo Llegó a mi vida Fue en un respiro Que yo hice En la iglesia San Pedro En Villacón En Villacón Ahí Ahí Eso fue en el 95 Y él Me dio Mucha Mucha fortaleza Porque De ahí Para acá Yo antes Me gustaba mucho Jugar la lotería Jugar Y antes Lo Curió Para que me dieran Números Para la lotería Y yo he dejado Todo esto Bendito Y a Dios La gracia Después De Este Retiro Que yo hice El Señor Me concedió Mi matrimonio Por la iglesia Amén Bendito Estoy ahora Que casi No puedo asistir A mi parroquia Porque tengo Muchos dolores Arriba Y ya tengo Muchos problemas De salud Pero Este problema Este programa De Televida De Televida Mi emisora Favorita Amén Bendito sea Dios Madre La misa Que dan al día Esas tres misas Me las tiro yo Amén Aunque no pueda ir A la iglesia Pero dándole Muchas gracias A Dios Por toda la fortaleza Que me ha dado Y por mis hijos Por la bendición Por la bendición De todos mis hijos Amén Amén Que yo soy de aquí Del primaveral De Villamella Un aplauso a la gente Villamella Bien Bien Madre Oye Ya tengo yo Par de gente Que amo Y quiero Muchísimo Hay un muchacho Se llama Jochi De la Cruz Muy bueno De lo mío Que lo amo Y lo quiero Madre Gracias De verdad Wow El señor Sigue diciéndonos Que continuamos Aquí en el hiropobio Aquí vamos a seguir Tranquilos Hasta que me salgan Más cabellos Seguimos Familia No sé si han Escuchado En las llamadas Luego de encontrarnos Con Dios Pasa algo Vamos a ver Si alguien Escuchó bien En lo que En esas dos llamadas Vamos a ver Vamos a ver Si da un giro Pero ¿Eh? Transformación No hombre Vamos a ver Alguien Ella lo dijo En las dos llamadas O está bien Si no oyeron Chequen lo que va a pasar En esta llamada No que me voy a corto plazo No tú verás Tú verás Bendiciones buenas Chequen esta llamada Tú verás Vamos a ver Bendiciones buenas Aló Aló Te escucho Te escucho Te escucho bien No hombre ¿Dónde nos llamas? Yo me llamo Lucía B Yo estoy aquí De los Mira De la iglesia San Vicente Ay papá Lo mira Si Eso me gusta Madre Te encuentras Con Jesús Si Yo digo Que mi encuentro Con Jesús Fue cuando yo Empecé A aceptar La realidad Primeramente A aceptarme Yo Porque Uno a veces No se No se Acepta Salir como Él Y aceptar Al próximo Salir como Él Porque cuando Yo iba a ir A la iglesia De justina Dos domingos Me sentaba A ir a la misa Y no le daba importancia Pero hace mucho tiempo Desde que Empecé La renovación Carismática A darle la importancia A Dios Porque Dios Lo único Para mí Amén Entonces Entonces El uno Conocer a Dios A través De la conversión Porque ahora Esos días De conversión Convertirse A Jesús De verdad De corazón Si usted Tenía mal Eugenio Usted dejarlo Porque yo Mi testimonio Oye Si hablaban Algo de mí Yo iba A insultar A la gente Pero ya Yo Y hablan De mí Digo Bueno Hablaron Del Señor Que en Dios Su sangre Poderosa Por mí Y quien Digo Te lo mataron Ahora yo Una pobre Pecadora Digo Palabras No rompen huesos Y cuando Uno de verdad Se carará Al Señor Y tiene Apéndense Palabras No rompen huesos Van a evitar Muchas situaciones Siga mamá Que va bien Me gustó Es 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 rica Es rico Cuando uno Se concentra Y conoce A Dios De verdad De verdad De verdad Deja todo Y Uno quisiera Convertirse En santo La santidad Pero La palabra Conversión Tiene su tiempo Y a través Del tiempo Uno se va Convertiendo Y va entregándose Cada día A Dios Bendito Es lo más importante Dios Bendito Primero Está Dios Después los hijos Después la madre No hay que hablar No hay que hablar Madre mía Que Dios me lo bendiga Amén Y a todos Amén Que hacemos una cuaresma De verdad Evangelizando Y misionando Amén Ey Ey Es Dios que le está hablando Es Dios que le está hablando Esta cuaresma Que no es igual que las otras Misionando Porque la iglesia Está vacía Faltan muchos jóvenes Faltan muchos jóvenes Necesitamos Necesitamos Salir a evangelizar Salir a buscar A esos muchachitos A esos muchachones Que le hace falta Ese mensaje Que tú Que tú 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 Y yo Tenemos en nuestro corazón Familia Vamos a una pequeña pausa Al retorno Al retorno Volvemos con más Estamos hablando De ese encuentro con Jesús Así que ya tú sabes Vamos Te lo dejo de tarea Te lo dejo de tarea Te iba a decir todo ahora Pero después de la pausa Tú verás lo que viene ahí Glorioso Dice el muchacho Julissa Eduard Familia Enfóquenme estos dos muchachos Bendito Dios Vamos para acá Enfóquenme estos dos Ahí ya llegó Familia Miren a Eduard Muñoz Miren a la Yuli Familia Estamos en cielo abierto Glorioso Estamos en modo cielo abierto Familia Ya casi Familia Yo grabo un video Y al cierre de este video Luego de hacer la invitación Decía Tú lo viste Claro que sí Chulísimo Pero tú te acuerdas Lo que yo decía al final No, no me acuerdo Yo decía Prepara tu corazón Ajá Que Dios tiene algo Grande Grabe Julissa Cuando yo llegué al camerino Esto yo no lo hubiese visto En mi vida Yo vi a una muchacha Que la estaban maquillando A ella Enfócamela A ella Mira la cámara Bien maquilladita Familia Y lo maquillan Y lo maquillan A todos Pero yo a nadie Había visto Es un rosario Mientras lo maquillaba Que me oye Bendito sea Dios Yuli Como tal Las expectativas Yo tengo que decir algo Antes de que Porque tú Tú sufro de interrumpir A la gente Entonces yo estoy Copiando de ti Y somos hermanos Ese rosario Que ella está Pasando Ella lo hizo con sus manos ¿Tú sabías? No Hay un ministerio Que se llama Soy Denario Que lo dirige A la hermana Yulisa Aparte de la comunidad Gracias vos Del amor de Cristo Yulisa Son el rosario Y mientras lo van confeccionando Van orando Por las intenciones Depositando en el capital De gracia Bendito sea Dios Profético Yo estoy en santidad Rápido Ahí viste Rápido A que más ropa Pero vuelve donde tú estabas Entonces No No voy a interrumpirte más Pero no Antes de pasar Perdón Si el abierto es de nosotros Eso es así Manita Entonces tú haces los rosarios Los vende Oriéntame un poquito con esto No Lo que nosotros hacemos Con Soy Denario Es que La misión de Soy Denario Es propagar el rezo del rosario Y enseñar a la gente A confeccionar el rosario Y enamorar a la gente Del rezo del rosario Y por qué Oramos el rosario Porque el fin del rosario Es reparar el corazón de Jesús Que eso fue lo que la Virgen María Les reveló a una mística Que por cada Ave María Recibe reparación El corazón de Jesús Entonces Entonces cuando yo escuché eso La primera vez Yo dije Bueno Yo quiero ayudar A la Virgen María A reparar el corazón de Jesús Y entonces La mejor manera Es que muchas personas Puedan aprender A rezar el rosario Y entonces La mejor manera Es que la gente Es que la gente pueda Gratis papá Hacerlo Entonces Enseñamos a través de talleres Y a través de Vamos a las comunidades O a grupos O a colegios Cuando nos lo solicitan No, no, pero qué chulería Que me lo estás diciendo Sí, entonces Familia, esto ha sido Esto ha sido un programa bacano De verdad Familia, tengo la llamada Sí Bendiciones buenas Sí, buenas noches Muchas bendiciones Papá, de nombre ¿Dónde nos llamas? Sí, de Villamella Sí, la gente De Villamella Un aplauso Sí No, porque Que usted dice Que eres El Robo Oliva Yo también soy Por ahí Pero el nombre suyo ¿Cuál es? Cándido 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 Mi hermano Allá nací Allá nací En el 86 Para allá Ok Y yo este programa Todo miércoles Amén Bendito sea Dios Sí Y yo estoy En el camino del Señor Yo oigo Me levanto a las 4 de la mañana Y haciendo oraciones Bendito sea Dios Hago el rosario Hago la misa Todos los días Amén Yo voy a decirles a Domingo Que estoy en el camino del Señor Amén Bendito sea Dios Sí, sí Que Dios me lo bendiga a ustedes De todo Hermano Mire, recibo un abrazo de paz Desde aquí Y de verdad Mil gracias Mil gracias Amén Manita Eso está interesante Yo voy a hacer un programa Cielo abierto Familia Cielo abierto Vamos allá Cielo abierto El deseo que tenemos De adorar a Cristo En el corazón Sobrepasa Todo grado de felicidad Cándido Esta semana Tenemos Cinco noches de adoración En cinco parroquias De la diócesis de Santo Domingo Por todo lo alto Como Cristo se lo merece Ya Entonces Luego al cierre De esas cinco noches De adoración Tenemos un concierto De adoración eucarística Todavía Al nivel Al nivel De Cristo Jesús En el Coliseo Teo cruza A las cinco de la tarde Entonces Son cinco parroquias Cándido Y que vamos a hacer Primero la misa Después Una hora De adoración Con diferentes artistas La primera Noche de adoración En la parroquia Nuestra Señora De la Evangelización Quédate ahí ¿Tú te acuerdas Dónde es? En Santo Domingo Oeste Pero tú te acuerdas Es para que no se te olvide Parroquia Nuestra Señora De la Evangelización Para que no se te olvide Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bendiciones buenas ¿Dónde está el teléfono? Dígame aló 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 Hello 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 Es mi Ahí Ahí Eso Hello Hello Sí Buenas noches Mamá Buenas noches Mamá Yo pensaba que se me iba a pagar A cabo el programa Sin usted llamarme No mi amor Ahí me tienes Dios me miró Como ojos de misericordia Para que le lleve Este mensaje Como jóvenes Dedicados a Cristo Amén Le oro a él Para que En esta cuaresma Aunque lo hacemos En todas Abran sus corazones Bendito Dios A llevar el mensaje A aquel que lo necesita No importa la edad No importa la religión Porque estamos llamados A evangelizar Y si somos evangelizadores Carismáticos El mensaje Lo llevamos a todos Sigan Dando lo que Dios Le ha dado Sigan levantando su frente Y agarrando la cruz Para llevarla Donde aquel que su cruz Está pillada Que las pastillas De la cruz No nos doblen Solo que doblen Nuestras rodillas Y que la paz Del mundo Reine En el entero Bendito Dios Que el amor de Dios La intercesión De la madre María Se pasee por Todos los hogares Del mundo Que si arreglamos Los hogares Hay paz en el mundo Si no hay paz en los hogares No hay paz en el mundo Bendito Dios Que el amor de Dios Que tenga un pendiente Que nuestros hogares Son iglesias domésticas Y por ahí comenzamos A evangelizar Bendita renovación Carismática Que tanto da Sin esperar nada Solo La gloria de Dios Dios me bendice Me les fortalezca Y le libre De todo mal Si el mal viene La tentación llega Pero si podemos Evadirla Con la fuerza De la cruz No somos tan pecadores Y seguimos El camino A la santidad Dios me les bendice Les fortalezca Y sigan adelante Dándole lo que tiene El amor de Dios Bendito sea Glorioso Amén Recibido Recibido Activo Una de las pocas llamadas Que yo cierro los ojos De verdad De verdad Hermano Primera parroquia Sígueme Primera parroquia Nuestra Señora de la Evangelización ¿Cuándo vamos a estar ahí? El lunes El próximo lunes El lunes 13 de marzo Estaremos en la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización Luego es el martes Estaremos en mi casa Parroquia San Antonio de Padua En Gasco Y eso me da mucha alegría No, no ¿Sí o no? Felito y yo Felito y yo Que me toca predicar Cerca de ahí Y me voy a quedar Mateo corrido Buenísimo En la tercera parroquia Estaremos en la parroquia María Auxiliadora Con las personas De la comunidad salesiana ¿Verdad? Qué bonito Poder compartir Con los salesianos Un momento de adoración De la Eucarística Yo me imagino A Don Bosco Allí Frente al Santísimo Pidiendo por nuestros jóvenes ¿Eh? Qué alegría El jueves Estaremos en la parroquia Espíritu Santo En Villameya Mucha gente Llamando desde Villameya Así que los esperamos Por allá Para adorar a Cristo Eucaristía Hay mucha expectativa Porque en la misión anterior De cielo abierto También hubo una noche De adoración En la parroquia Espíritu Santo De Villameya Y bien Así que Esa gente ya Ellos saben A lo que van Saben A qué esperar ¿Verdad? Y por último En la parroquia Paz y bien O la parroquia San Francisco De decir Paz y bien En la sábana larga Muy bien Exactamente Es la que nos toca a nosotros A todo el equipo De aquí Del hirocopio En la parroquia Cierre de esa semana Justamente Y bendito sea Dios Esperamos Yo quiero decir Que tengo muchas expectativas Mucha gente Que quiero mucho En la parroquia Paz y bien Incluyéndolos Y de un servicio Incansable No sé Qué pasa allí De verdad La intercesión De San Francisco Está dando frutos Está dando su fruto Bendito sea Dios Bendito sea Dios Y Como ya les dije antes La cita Es para darnos lugar En el Coliseo Teo Cruz A las 5 de la tarde Es importante Que Encuentren sus boletas Muy importante Hay dos formas De accesar Al Coliseo Teo Cruz Una boleta Digital Primicia Boleta digital Para el cielo abierto Y una boleta Física La puedes conseguir De las dos formas La boleta digital La pueden conseguir A través del link En las redes sociales Cielo abierto RD Cielo abierto RD Que ya se están agotando Ya quedan muy poquitas O sea Lo dije en mi video Vean mi video también Por favor Después no escriban Es que yo quiero una boleta Que si yo No hermano Vaya con tiempo Si no Pueden conseguirla También en las parroquias Donde serán Las noches de adoración Su boleta física Y también quedan Muy poquitas En la librería Paulinas En la librería De la Casa San Pablo En la librería De la Arquidiócesis De Santo Domingo Y en la librería De la Casa Somos millonarios Somos hijos de Dios Nosotros tenemos de todo Familia Nosotros cinco personas Mira él no lo sabe Pero yo estoy contando con él A cinco personas Que se hagan sus cinco fotos De los cinco encuentros Y del domingo Del cierre De que fueron De que fueron a los cinco encuentros Nosotros le vamos a hacer Un regalo Para cinco personas Por favor Necesitamos la prueba De que usted fue A los cinco encuentros Y al último Familia mira Ahora mismo el señor Yo mismo me voy a retar Ahí a los cinco Mira que no me toque Yo me voy a volver loco Con ese asunto De verdad De verdad Porque yo sé Que el señor Quiere regalarnos algo Mira Y te lo estoy diciendo Lo siento en el corazón Esto que está pasando Este año No ha pasado En toda la cuarema De nosotros Yo creo que el señor Con nosotros Con nuestro pueblo Con nuestra iglesia Quiere un regalo Quiere un regalo especial Para ti Esta cuarema La cuarema pasada No fue así No tuvimos un cielo abierto Y yo creo que el señor Quiere algo contigo Y quiere algo Por eso De verdad Prepara tu corazón Que Dios quiere algo Muy bonito contigo Eduard Vamos a cantar Vamos a cantar Si arranco a orar Vamos a durar Treinta minutos Orando Vamos a orar ¿Estás seguro? Que se apague eso Ya no lo apague Hermano Hermano Yo quisiera que en tu casa Pensele haciendo señas No importa Si hoy el programa No nos despedimos Y nos quedamos orando Bendito sea Dios Hermano Yo quisiera que en tu casa Tú vayas de verdad Presentando esas intenciones Presentando tu hogar Tu familia Y que puedas Profundizar en oración En conjunto Con nuestro hermano Edward Esta alabanza Que vamos A cantar juntos Yo quisiera que prepares Tu corazoncito En tu casa Los que están Los que están allá Podan Cerrar sus ojos Y juntos Alabemos Al Rey de Reyes Señor De señores Acerca nuestro corazón A tu presencia Señor Que podamos Alabarte Aquí en la tierra Como te alaban Los ángeles En el cielo Señor Bendito Acerca nuestro corazón A tu presencia Y que podamos Verte Cristo Eucaristía Y adorarte Con toda intensidad Mueve nuestro corazón Jesús Deja Que vea Tu rostro Quiero Escuchar Tu voz Te extraño Tú eres Tú eres Mi amigo Eres Mi amado Bendito Jesús Son Tuyas Todas Mis Conquistas Eres Eres Tú Mi razón Y Melodía Y yo Solo Quiero Tu presencia Y escuchar Tu corazón Jesús Tú eres Tú eres El anhelo De mi corazón Díselo a Jesús Tú eres El anhelo Tú eres El anhelo De mi corazón Tú eres El anhelo De mi corazón No necesito No necesito Nada más Solo adorarte No necesito Nada más Tú Eres El anhelo De mi corazón Tú 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 Eres El anhelo De mi corazón Jesús Tú Eres El anhelo De mi corazón No necesito Nada más No necesito Nada más Bendito Dios Que todo lo que necesitemos Sea adorarte Señor Mueve nuestro corazón A tu presencia Y sánalo Mueve nuestras familias A tu presencia Señor Y sánanos Mueve nuestros jóvenes A la adoración Y que ellos puedan ver Tu gloria Jesús Y anunciar el evangelio A todo el que lo necesita Porque no necesitamos Nada más Nada más Que tu gracia Y tu presencia Mi Señor Bendito Dios presentarte En esta ocasión Cada una de las personas Que Que van a encontrarse Contigo Bendito Dios En cada una de las noches De adoración Bendito Dios Presentarte Sus corazones Bendito Dios Ve preparando Ve allanando Ese terreno Donde va a caer Tu mensaje Bendito Dios A la vez presentarte Cada uno de los hermanos Bendito Jesús Que Que tu vas a utilizar En estos encuentros Que van a ser Portavoz De tu mensaje De tu palabra Que van a cantar Para ti Bendito Dios Presentarte A cada una De estas personas Jesús Presentarte A cada uno De los hermanos Que Que han hecho Que esto sea posible Bendito Dios Te alabamos Por esto Jesús Te alabamos Jesús Por esto Gloria 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 A ti Señor Jesús Todo el honor Toda la honra Sean dadas A Jesús Nuestro Salvador Bendito Jesús Te alabamos Gracias Por tu presencia Gracias Dios Gracias Jesús Por este Momentito En tu presencia Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Amado Gracias Jesús Amado Por cada hermano Que Que desde su hogar También se unió En oración Gracias Gracias Por este momento Gracias Gracias Por tu misericordia Y por tu amor Bendito seas Señor Bendito seas Jesús Bendito Jesús Bendito eres Jesús Indignos somos De tanta misericordia Señor Bendito Gracias Por tu amor Señor Jesús Yo también te quiero Presentar A cada familia Señor A cada joven A cada A cada persona De nuestro país Señor Jesús Que no encuentra Una razón Para seguir viviendo Señor Jesús Ten misericordia Señor Jesús De esas personas Que Que han perdido Su norte Señor Ten misericordia Señor Jesús Y enfunde en ellos El fuego De tu amor Señor Jesús Dale tú Señor Jesús Una razón Para seguir viviendo Señor Pon en ellos Y en su mente Y en su corazón Una razón Para vivir Háblale tú A su corazón Palabras dulces Palabras que le den Motivos Para continuar En esta vida Señor Llévate de ellos Todo pensamiento Toda palabra Toda palabra Que no venga De ti Señor Jesús Tú eres suficiente Y guárdalo Señor Jesús Tú eres suficiente Señor Jesús Tú eres la razón Para seguir viviendo Señor Jesús Dale Señor Jesús A esta sociedad Señor Un motivo Para que las familias Sigan unidas Señor Llévate de esta sociedad Este deseo De todo lo material Y concédenos la gracia De ser familia Señor Virgen María Intercede por nosotros Madre de amor Guárdanos con tu manto Virgen preciosa No te canses De hablarles De nosotros Al Padre Por tu infinita Misericordia Bendito y alabado Eres Jesús Gloria y alabanzas A ti Señor Santo Santo Eres Jesús Bendito Dios Queremos darte las gracias Por este momento Presentarte Cada una De nuestras peticiones Jesús Las que hemos expresado Y las que han quedado En nuestros corazones Jesús Todo esto Presentártelo Bajo la intercesión De nuestra madre María Oh Dios En tu nombre Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Gracias Jesús Hermanos En casita Muchas bendiciones No nos queda No nos queda No nos queda nada Pero de verdad Solo Dios basta Si le gustó esta oración Cielo abierto Dice por ahí Que si le gustó Esto es un preview Nada más Lo que viene Cristo siempre Que puede más Bendito sea Dios Familia Nos vemos En las noches De adoración Y luego De esta hermosa semana Cerrar con el cielo abierto Donde vamos a estar Todos juntos Todos los hijos de Dios Alabando y bendiciendo Su nombre Pero lo más chévere Con Cristo Ahí mira En vivo De ahí Familia Gracias Te quiero Cándido Gracias por acogernos Aquí en nuestra casa Vamos allá Este es el girocopio En tu casita Ora por nosotros Que nosotros Estaremos orando Por ustedes Hasta chao Hasta chao Hasta chao Hasta luego Abogena Abogena Abogena